33 minutos y les contamos que el alcalde Mauricio Rodas entregó nuevas canchas sintéticas en Pizulí, así como el mejoramiento vial de varias transversales. La inversión total de estas obras bordea el millón de dólares. Varios equipos deportivos de la Liga Barrial de Pizulí jugaron en la nueva cancha sintética del sector y fue entregada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, este sábado. Antes eran canchas llenas de polvo, incluso afectaban la salud de los jugadores durante el verano con olas enormes de polvo o con grandes florazales durante el invierno. Ahora la transformación es evidente. Son dos canchas sintéticas que cumplen con la reglamentación FIFA para 11 jugadores cada equipo. Además entregó la primera etapa del parque. Entrega de la primera etapa de lo que será el Boulevard Yerovi, el borde del Boulevard Yerovi, con nuevas áreas de juegos infantiles, con más de 6 mil plantas ornamentales, con aceras anchas debidamente iluminadas, arborizadas, de calidad para la convivencia familiar, de los vecinos de la Pizulí. Esta transformación urbana se complementa con contenedores de basura, huevoacentros y otras obras que forman parte del sistema Quito Cables. La primera línea se conectará precisamente a la Ophelia con los barrios del mero occidente de Quito y ha iniciado su convivencia. Jaime Chango, presidente de Barrial, señaló que con la nueva infraestructura los moradores podrán realizar deportes sin problema. Y gracias al señor alcalde, pues en esta ocasión hemos salido favorecidos, digamos así. Yo no lo veo como un gasto, es una inversión que se hace a favor de la juventud. Antes las canchas eran de tierra, lo que perjudicaba la salud de los deportistas, quienes miran con buenos ojos esta obra. Los enfermábamos más por el polvo y sus malas condiciones que tenía. Ahora, gracias a la caldía de Quito, podemos jugar mejor. La inversión total en estas obras bordea el un millón de dólares, informó Priscila Cadena.